Lo que estás a punto de escuchar son testimonios extraordinarios contados por gente como tú y yo, con una vida habitual. Historias que pasan todos los días, pero pocas personas pueden contarlas. La verdad tiene muchas formas. Escúchala, porque nos puede suceder a cualquiera. Los sobrevivientes. Damas y caballeros, muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a este podcast sobrevivientes. Y ahora sí lo dije bien. Tal vez en el episodio que siga no diga el nombre porque todavía no había nombre en el episodio que viene. Pero ya hay hoy y el día de hoy. No sé, yo había prometido a mí mismo que las historias paranormales iban a ser una vez al mes. Pero parece que hay demasiadas. Entonces, pues no voy a hacer más preámbulo. El día de hoy me acompaña una persona que en muy poco tiempo se ha vuelto muy importante. Él es el señor Luis Cepeda. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas gracias, Chuchín. Yo me agradecí, yo solo, ¿viste? Eso está bien. Es la costumbre. Es la costumbre de que sí, me presentan y ya muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Estoy honrado de estar aquí contando mis estupideces. No, son estupideces. No, no, no. Porque, a ver, ¿cuántas personas conoces que sepan decir yo a mí me pasó eso? Sí, no. Y de hecho, a pocos he contado esto. Entonces, hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día donde se hace público esta historia. Que son dos. Son dos. Una es muy corta. Una es corta, pero la otra tiene más carnita. No, bueno. Este podcast era muy serio, pero no se puede. O sea, te voy a contar algo. Se supone, la idea principal de podcast sobrevivientes era un podcast de seriedad. O sea, era de escuchar las historias, pero conmigo no se puede. Contigo seriedad es como... Sí, tú sabes que es imposible. Antónimo. No puedo, no puedo. Lo he intentado, banda. Lo he intentado, en serio, de una forma inimaginablemente enigmante. Y no puedo. O sea, no puedo ser serio. Pero, a ver, basta de tanta charla. Vamos a lo que nos truje chencha. A lo que venimos. A ver. Venga. Luis, cuéntanos. ¿Quién eres? O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces en tu día a día? Bueno, soy Luis Epeda. Tengo 32 años. En mi día a día, generalmente de lunes a viernes, trabajo contigo. Así es. Trabajo con este señor. Este, nos divertimos mucho. Y, eh... A veces no tanto. A veces no tanto. A veces tenemos... Estamos sentados mucho tiempo así de, ah, ahora vamos a escuchar esta canción. Sí. Pero, como saben, el señor hará los días mucho más fáciles siempre. ¿No? Mucho más cagados, al menos. Sí, por lo menos. Este, pues trabajamos en la parte digital de unos clubes deportivos famosones en la ciudad, creo yo. Y, nada. La verdad es que no tengo tanta historia de terror que contar, pero creo que estas dos han sido las que han marcado al menos algo. Son choqueantes. O sea, sí, sí, sí te ponen a pensar. Sí, dije qué pedo. Sí, qué pasa aquí, qué onda con la vida, ¿no? O sea, como que sí te pone como un stop. Replantéate qué está pasando en la realidad. Tal cual. Ok. Tal cual. Ya sabemos que, Luis, eh... ¿Qué estudiaste? ¿Qué tienes algún... Ok. Soy mercadólogo. Eres mercadólogo. Entonces, tú no tienes nada que ver... No. ...con este ambiente. Nada. 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 O sea, bueno, a la producción sí. Un poco. Pero más bien a como todo el ambiente paranormal, digamos. De historias sobrevivientes y eso para nada, ¿no? O sea, es muy normal tu día a día. Sí. Es muy habitual, como decimos aquí. Muy normal. A veces rutinario. Trato de no hacerlo, pero a ver, nada fuera de lo normal. Es que tener un horario sí o sí te vuelve rutina. Sí, claro. El día. Hay que tratar de romperlo un poco, pero bien o mal, o sea, dentro de lo normal, todo. Sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Pues bueno. Vas. Adelante. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Por dónde empiezo? Por la cortita. Por... ¿O no? No, empecemos por la otra. Ok. Para que se prenda el ambiente. Ok, ok. Va. Tú, antes del puesto que tienes ahorita, tenías otro. Tenía otro. Ajá. Que justamente es donde nace... Correcto. La razón por la cual te pasó esto. Así es. Bueno, no la razón, pero... Fue donde pasó. Exactamente. Exacto. ¿De dónde pasó? Empieza por cómo estaba el contexto del ambiente. O sea, dónde estaba. Ok. Bueno, para empezar... Sí, fue antes de esta chamba, ¿no? De esta última chamba. ¿En qué año? Fue hace como seis años. O sea, dos mil... Dos mil catorce. Dieciséis, yo creo. Ajá. Quince, dieciséis, por ahí. Ah, sí, seis. Sí, sí, sí. Estabas en dos mil veintidós. Este... Lo bueno es que venimos a contar historias y no a sumar. No, vine a contar historias, no a contar números. No a contar números. Ok, sí, fue hace como seis años. Ajá. Fue en mi anterior... En uno de los anteriores trabajos. Uno de los muchos. Uno de los tres. Ajá. Ajá. Y fue también en una cadena de clubes deportivos. Ajá. Menos conocida que esta, ¿no? Pero... Ok. Sin decir nombres. Por favor. Porque me estoy quemando. Sí, 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 sí. Y yo estaba como gerente de club. Ok. Entonces, en estas cadenas, pues es muy común que te vayan cambiando de... A ver, nos acabamos de distraer porque acaba de pasar un mosco literalmente así en medio de los dos. Pero ya, ok. Los dos desviamos su atención, entonces... Problemas de... Ahí sigue, ¿eh? ¿Qué te quiere? Te está viendo muy... Te está viendo. Eres su siguiente objetivo. Ojalá tuviéramos arañas aquí para que agarraran los moscos. Eh, ojalá. No, con el mosco está bien. Aunque nos pique, no pasa nada. Me rasco. Sí. Pero vivo. Tienen que saber que odio las arañas. Por eso lo dice Chucho. Sí, pero hay una... Hay una larga anécdota de... Qué horror. De lo mucho que molesta a Luis con las arañas y las tarántulas. Qué horror. Pero bueno. Ajá. Entonces, hace seis años yo era gerente de un club. Y generalmente te van cambiando de clubes. Cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo. Entonces me dicen, bueno, te vas a esta zona de la ciudad. Que era en el Estado de México. Oy, ok. Yo decía, bueno, este... No me encantaba la idea. Pero el equipo de trabajo, más o menos. Entro a este club. La vibra horrible. Horrible ir a trabajar diario. No tanto por el equipo, pero sí había un ambiente muy pesado. Y claramente, pues me mandan allá con el fin de mejorar los números. O sea, tú eras ya el gallo de los jefes. Según o eso me hicieron creer. Ok. Al menos. Ok, ok. El chiste es que se tenía que cambiar el equipo, ¿no? Para subir números, para mejorar, para tener retención. La gente se iba muchísimo. Este... Pues estaba de la fregada, ¿no? Y pasaban como ciertas cosas muy raras. Raras me refiero a que atropellaron a alguien. Falleció un socio saliendo. Y era como... Puta, no me quiero ir para allá, ¿no? Pero bueno. O sea... Cosas, digamos, dentro de lo normal, pero que no suceden tan recurrente. De lo normal en la vida, pero que los clubes no te cuentan esas historias. No es tan común que escuches. Exacto. Te cuentan otras, ¿no? Ay, los vestidores se pelearon. O acá pasó que... Lo normal. Se encontraron... Ajá, sí, claro. Se encontraron en el locker un dildo. Ah, bueno, eso es normal. Ajá. Pero acá... ¿Es neta? ¿Es normal? Es neta. Es neta. O sea, cuando vayas al ojo del locker se encontraban dildos. Pero bueno. No, bueno. Y en el de caballero. No, no es cierto. En el de damas. No, así te creo, ¿eh? Sí, de todo. De todo. De todo te encuentras. Sí, sí, sí. Pero no esto de que mataron, secuestraron, casi cedernaron afuera en el club, que atropellaron inclusive fuera del club. Decías, bueno, ¿qué pasa? Dices, ya, está bien. Y yo creo que fue a los dos o tres meses que dice, yo ya no quiero venir a la Sara Vibra. Ya estabas ahí. Ya, ya estaba ya trabajando con el equipo. Me tocó, pues, las bajas de varios colaboradores, ¿no? No por muerte, sino por otras razones, afortunadamente. Pero, al final de cuentas, pesado todo, ¿no? Ok. Hasta que una de las socias o usuarias del club. Ok. Era bruja. O sea, bruja curandera o bruja, bruja así, chida de que yo hablo con el diablo. Un poco así. Ok. O sea, de las pesadas. Entre curandera, ajá. Pero pesada. O sea, de hecho, a ella la conocemos porque, pues, es famosa. Es una bruja famosa. Es una bruja famosa, ¿no? Ok. Y era socia. Entonces, pues, como a todos los socios, te vas acercando a ellos para ver sus necesidades. Claro. En el trabajo. Y nos empezamos a llevar con ella. Entonces decíamos, oye, la verdad es que, aparte de ser súper buen pedo, la verdad es que nos caía muy, muy bien. En una conversación, en una comida con ella, ahí en el restaurante del gimnasio y todo. Ajá. Le decíamos, es que la verdad es que estamos como preocupados. Nos veía muy estresados. O sea, además decía, yo sé por qué es tan así. O sea, es que no solo es lo negativo y lo oscuro del club. Son las instalaciones y es la gente que hay atrás de ella, ¿no? Nuestros decíamos, bueno, pues la gente, los usuarios, sí, el equipo. Sí. No, no. O sea, la niña que está arriba, el señor que no sale del pasillo de no sé qué. ¿Qué? Así, piel chinita. La niña. O sea, desde ese momento, la niña. La niña. La niña, güey. Pues sí, o sea, teníamos niños en el club, pero ¿cuál niña? ¿No? No, no, no. Pues son almas perdidas. Verga. Decíamos, bueno, yo nunca es como que no crea en eso, pero nunca me ha sucedido algo que diga, lo he visto para realmente creer. ¿Hasta ese momento? ¿O todavía? No, hasta ese momento. Creo que por más efectos que ellos pudieran hacer, creo que no hubieran podido lograr lo que... Lo que viste. Lo que vimos o lo que sentimos o lo que escuchamos. Claro. Y se me fue la piel chinita de nada más de acordarme. Pero nos decían, es que de verdad, y de hecho ella no nos lo dijo, pero decíamos, sí, entre broma y broma. Y te hablo de que mi coordinadora administrativa, mi coordinador deportivo y yo sentados con ella, ¿no? Sí. Una limpia, ¿no? Este... ¿Bruja? Sí, claro. Pero este... Una limpia, no sé qué. Y decía, fuera de broma, cuando quieran. O sea, yo cobro tanto, yo los puedo ayudar en esto y van a ver cómo mejoran todo. Y ahí fue cuando nos volteamos a ver y creo que... Esto va en serio. Esto va en serio. Y dijimos, ¿y si lo hacemos? O sea, ¿qué perdemos? Sí, claro. O sea, ya han intentado todo. Pues la verdad, sí. Ya hemos cambiado parte del equipo. Dimos de baja socios muy pesados que también hacían... Vibra como... Pues mala, ¿no? Sí, pero nunca falta esa persona en el gimnasio que es como de... Ay, ya, güey, ya esté para allá. Ay, ya. O sabes que ni siquiera te acercas a donde está entrenando porque como que genera una... Una atmósfera muy... Y sobre todo hace que los demás no se acerquen o se vayan por esas personas. Entonces decíamos, bueno, si no damos de baja a estos, la gente se va a seguir yendo. De hecho, es muy chistoso porque yo no entrenaba tan seguido ya en donde trabajamos por una razón... Por una persona específica que era como de... Hasta te sentías como juzgado, como dedito así de... Bueno, mejor no. Hasta que se fue. Sí, hasta que se fue y ya entrenó diario. Y qué tal cambió, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso sí hace que poco a poco el ambiente en general mejore. Sí, sí, sí. Para staff y para los usuarios, ¿no? Entonces ya decíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo diré en serio? Sí. Oigan, ¿pero qué? Y aparte nos decía, consíguenme algo padre aquí en el club y les cobro mucho menos. O sea, la verdad es que la diferencia era de... De 10 mil pesos, ¿no? ¡Órale! De 10, 12 mil eran 10 mil a 3 mil pesos. Así que consiguieron algo padre, ¿no? Y era cuando nosotros... O sea, no es como que le diéramos algo que no pudiéramos, ¿no? Sí, claro. Le conseguimos una muy buena promoción anual además. Le dijimos, oye, está esto. Ni siquiera empató con lo de la limpia y esto. Ajá. Y dijo, les doy en 3 mil pesos la limpia. De verdad, pero háganlo. Háganlo. O sea, ya lo hago hasta más como por verlos a ustedes sufrir diario. Y yo creo que... Sí fue una época en la que me veía así cansado. Y a mí mis amigos me decían, estás como chupado, güey. De por sí, diario te ves como ojeroso. De por sí, diario, ¿no? Ahora imagínate. Ok. Este. De por sí me hacen comentarios por mis 28 años que tengo y... Es que el equipo es el más grande, entonces... Es inevitable. En el caso, Julián, somos 3. Por eso, entre 3... Entre 3, sí. Realmente, sí. Y ya se me fue el pedo, ¿ya viste? Se me fue el pedo. Ya. Lo tengo. Lo conseguían que ya era como más de... Más como por ayudarlos que por hacer el trabajo. Lo conseguimos. Dijimos, va, lo hacemos. Ok. Y entre esto estaba mi coordinador administrativo, deportivo, el de atención a clientes y yo. O sea, los jefes. Pues los... Ajá, sí. Digamos, mandos medios y el gerente, ¿no? Sí. Dijimos, pues va. Este... Lo hacemos, ¿qué fecha? En dos semanas, va. Pero tiene que ser al cierre del club. Si no, ¿cómo lo...? Sí, claro. No debe haber nadie. Sí, sí, sí. Los sábados cerrábamos más temprano que entre semana. Dijimos, pues un sábado. Sí, porque el domingo también van a tener que ir. ¡Órale! Va. Y ahí empezó todo. Sí, desde ahí como que... Así es. ¿Qué onda? Así es. Y así de no me paguen hasta que puedan, ¿no? Nosotros, este... En el momento de la... Cuando quieran. La verdad es que nos dio mucha confianza también. Y era ella. No sabíamos que iba con su novio, ¿no? O esposo, ¿no? No me acuerdo. Hasta el día de la fecha, ¿no? Para eso, una semana antes, nos da la lista de necesidades. Se la da a mi deportivo. Y un día llega a mi oficina del deportivo y me dice, güey, nos pidió todo esto. ¿Dónde fregados lo conseguimos? Y yo, pues, ¿qué es? ¿Qué decía la lista más o menos? Necesidades para la limpia, no sé qué. Ajá. Una cadena de dos metros. Órale. Huevos. Un buen. Un buen. Más los nuestros, claro. Bolsas negras. Ok. Como de basura, me imagino. O de tela. Exacto. Bolsas negras como de basura. Varias. Y esto de lo que me acuerdo, de lo que utilizaron, además. ¿Alcohol? ¿No? O sea, alcohol... Sí, de isopropílico. Exacto. Y también alcohol como nos pidió una bebida. O sea, no tequila. Como tonayan. De hecho, ya era como, ¿tenemos que comprar este? Ajá. O sea, no tiene gustos tan caros. Nos va a salir bien barata la peda, ¿no? No, como tonayan, algo así. Una paloma blanca. Ay, desde ahí ya. Desde ahí dije... ¿Cómo? Y así. Me dijo, güey, pues, este... Yo lo consigo. Y yo, pues, es que, ¿dónde vas a conseguir la paloma blanca? En el mercado... De Sonora. De Sonora. Exacto. Este, yo voy entre semana, no sé qué. Y ahí la pensé. Dije, seguro la va a liberar al final, ¿no? O sea, la va a dejar volar y va... ¿Para qué chingados quiere? Como Shrek, así. Casi. Llega y se sale volando la paloma. Ah, no. Tres. Tres palomas. Tres palomas blancas. Eran tres palomas blancas. Ahorita ya lo recordé por lo que nos hizo al final. Ajá. Y ya. La lista. Eso fue un lunes. El sábado todavía no conseguíamos todo. Llegó el día, ¿no? Uno de ellos, o sea, éramos de los cuatro. Ajá. Uno se sintió mal. No se rajó. Se fue al hospital, de hecho. Estaba muy malo. ¿Qué le dio? Le dio... No me acuerdo. Estaba mal. Estaba muy mal. Pero le dio... Taquicardia. Algo que contagia, además, ¿no? Que no era COVID hace tantos años. Influenza. No. Sida. No, no, no. Pero algo sí, gacho. Algo fuerte. Algo fuertecito. No te preocupes. Estaba en el hospital. De verdad fue de no me rajo. ¿Qué hago? Pero, pues, éxito. Y yo, güey, gracias. Estábamos entonces los tres. Una de ellas, la administrativa, era mujer. Ok. Mi, deportivo y yo. ¿No? Ajá. Y ya. Entonces éramos los tres. Ok. Cerramos el club. Siempre se queda gente de mantenimiento. Sí, sí, sí. Las 24 horas. Y además un guardia. Les di la salida. Les dije, hoy no se tienen que quedar. Nosotros nos vamos a quedar acá a hacer chamba administrativa. Entonces, adelante. Súper administrativa. Claro. Y además era... Yo era como... Güey, ¿en qué pedos me puedo meter? Claro. Pero ya el sábado. O sea, no lo había pensado antes y dije... ¿Me puedo dar de baja mañana por esta mamada que estoy haciendo? Corte A. Le hablé a mi... El que era mi jefe directo. Le dije, güey. ¿Te acuerdas que lo hacíamos de broma y que una limpia y eso? Hazla, güey. Hazla. Y yo, güey. Es que ya la voy a hacer. O sea, se me fue el pedo, güey. No te consulté antes. Pero es que estamos a dos horas. Esto creció muy rápido. Güey, si les va a servir o si creen en eso, con que mejore todo el pedo, güey. Sí, sí. A mí resultados. Hagan lo que quieran, güey. No cuestiono métodos. Claro, güey. Sí, o sea... Cuestiono resultados. Con que llegues... Ok. Dijimos... Pues va. Ya tenemos. Le dije, güey. Voy a dejar ahí a mantenimiento. Dale. Tú sabes, güey. Afortunadamente confiaba mucho en mí también. Claro. O sea, aparte, con el historial que tenías hasta ese momento, imagino que no hubiera sido como de una... Claro. Un viernes casual en donde traemos una bruja. Claro. Sí, o sea... Claro. O sea, sí llevaba tiempo, aparte trabajando con él. Entonces, por algo también me dijo, te mandamos a este club para que, güey, desde baja este cabrón y estos ojos son así. ¿No? O sea, ya hay como una historia también. Entonces, dices, bueno. Bueno, dentro de limpiar todo, pues también hay una estrategia de limpia acá. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Nunca había estado en una, además. Creo que mi abuela... ¿Era tu primera vez entrando en un ambiente así? Sí, creo que mi abuela alguna vez de chico fue de, a ver, te voy a limpiar con un huevo. Con un huevo, sí. Y se acabó. Claro. Por eso se hacían todas las abuelas. Sí, claro. Mi mamá lo sigue haciendo. Claro, claro. Y luego sí te topas con que sale el huevo negro. Sí, o que con aire. O una vez me salió un huevo con un clavito. ¡Qué dolor, güey! Que era como... No, era como una... No era un clavo, obviamente. Sí, sí, pero con algo... Pero era como algo negro, puntiagudo. O sea, como parte del mismo huevo. Pero era negro y estaba puntiagudo, como con una cabeza chata. O sea... Chupido. Sí, parecía un clavo como de esos viejos... De los antiguos. Ajá, ajá. Ubicas que son como tachuelas, más como clavos. Sí, sí, sí. Más así. Sí, sí. Así. ¿Y qué era? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nunca me dijeron, pero... ¿Y qué tuviste? ¿Quién sabe? Funcionó. ¿Quién sabe? Pero usted te quitó algo, ¿no? Se me quitó por lo menos ese clavo. Pues al menos el clavito de, ¿no? Sí, sí, sí. O la espinita que tienes de tengo algo. Ajá, exactamente. Dale. Total. Llega el día, cerramos el club. Mando a descansar al de mantenimiento. Ok. Mando a descansar al de vigilancia. ¿Cómo? Este joven, no, yo me quedo con ustedes. Y yo lo que pasa es que vamos a hacer una limpieza, ¿no? Ya, se va a chingar. Sí. Yo me quedo con ustedes. Yo aquí cuido, díganme qué hacer. Órale. Yo jalo. Yo jalo, ¿no? Yo sí creo en esto. En mi pueblo lo hacen un montón, entonces... Y es que aparte siempre los de seguridad como que son de pueblo, ¿no? Y aparte dicen que yo voy, güey. Sí, o sea, a mí no me mandes a mi casa. Sí, sí, sí. Y decía, bueno, pues chido, ¿no? Este... Llega la bruja. Conseguimos todo media hora antes. Me acuerdo que mi coordinador deportivo fue y me dijo, ya tengo todo. Llego en media hora. Órale. Llego con la bruja. No voy a llegar aquí. Si no lo alcanzas a escuchar, sonó la puerta como si la empujaran, pero es en la idea. Bueno. Llega la bruja con su esposo. Empiezan a sacar cosas del auto, ¿no? O sea, como algunas ramas. Este... Nos pidieron hielos. Nos pidieron hielos y cubetas. Y pues teníamos cubetas en el club. Hielos también compramos. Y listo. No hay nadie. Ok, vamos a empezar. Ustedes tranquilos. Pueden estar... Obviamente necesitamos que estén con nosotros como viviendo toda la experiencia. Al final, este... Como que el diagnóstico. Dicíamos, ok, madres, ¿no? ¿Cuánto dura esto? Como un par de horas. Y yo, güey, ¿no era como pasarle un huevo al club y ya nos vamos? ¿Sí? Ajá. ¿No? Ok. Los hielos en las cubetas. Primero. En un chingo de cubetas. Y yo decía, bueno, no va a quedar tanto. Entonces, madres, una limpia. Madres. Habríamos claramente al otro día, en domingo. Sí, sí, sí. No había nadie de limpieza porque los mandaba descansar. Igual mantenimiento. Y lo primero que hacen es hacer como unas oraciones en todo el edificio. Y nos empiezan a decir. Pero esas oraciones, perdón. ¿Esas oraciones eran católicas o eran...? La verdad es que no se escuchaban. O sea, hablaban como... Ah, ok, ok. No, o sea, no escuchabas... ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué decías? Y mira, ni querías. Sí, sí, sí. Era como, mira, ¿qué tengo que hacer? Ajá. ¿No? Ok. El club estaba... Entrabas al estacionamiento. Ajá. En donde siempre chocaban. O sea, siempre... Era un estacionamiento bien complicado. Con rampas mal hechas, además, ¿no? Sí, que no ayudaban. No ayudaban. Entrabas al club y estaba la recepción. Oficinas, albercas hasta el fondo. Segundo piso, oficinas. Ahí estaba la mía, la del deportivo. La de administración estaba abajo. O sea, de los tres que estábamos. Y toda el área del gimnasio, ¿no? Peso libre, integrado. Y arriba, canchas. Que había cancha de squash, fútbol. Y de básquetbol. Medio de básquetbol. Ajá. En el techo. Ajá. Ya como en la azotea. Ajá. Entonces eran tres pisos. Y para el sótano, dos. Para el estacionamiento. Entonces empezamos a hacer un recorrido con ellos completo. Ellos con las oraciones, no sé qué. Él, este, junto con ella, pero como viendo la estructura. Tenían unas plantas en las manos y nada más estaban como, eh, entraban a la oficina. Dato. Las oficinas, o sea, nuestras, las del segundo piso y las del primero. Ajá. Estaban cerradas con llave. Este, primero nos hicieron abrirlas, todas. Ajá. Como para las plantas y la limpia y todo eso. Y después. Pero ustedes iban con ellos. Íbamos con ellos, ¿no? Ajá. De repente nos pedían, este, traigan las cubetas acá, ¿no? Entonces bajaba uno, pero siempre estaba alguien con ellos. Entonces, en ningún momento los dejamos solos. Entonces yo decía, bueno, este, pues nunca vimos que metieran. Mano o tal vez sí, pero son muy buenos. Son ilusionistas. Sí. Un poco. En la azotea y después como de bajar otra vez como a la recepción, nos dicen. Hay una niña en la azotea, en efecto. Y hay un señor en este pasillo hacia el alberca, en la planta baja. Y el guardia, que aparte escuchaba, decía. Sí. Sí, porque cuando ellos se quedan 24 horas. Y la verdad es que a nosotros que nos tocaba cerrar clubes 11 y media de la noche, 12, 1 a la mañana, quedarte solo con los dos apagados era... Y entrar a los vestidores a ver si todo bien. O sea, te sentías. Sí, claro. Siempre es una vibra. Sí, sí, sí. Salías corriendo. Yo de plano hacía recorridos con alguien más porque si no era como... Y es que aparte, quieras o no, un gimnasio. O sea, lo que es una escuela, un gimnasio y siempre, siempre... Como ese tipo de instalaciones. Ajá. Siempre hay energía muy extraña que crea una vibra como que se atrapa ahí. Como que justamente lo que platicamos de los ecos, como que se quedan en el lugar y de repente es como... No sabes ni qué, si es el eco o si hay alguien o si... Sí, claro. O sea, y tú no sabes en qué condiciones están yendo las personas que van al gimnasio. O sea, me refiero a condiciones emocionales y personales entre gente que no está nada conforme con su cuerpo y que está muy reprimida, gente enojada, gente... Porque generalmente en el gimnasio vas a desahogarte. Muchos vamos a desahogarnos después de que... Güey, me fue muy mal en esta relación y quiero ir a sacar todo el foie ahí. A sacar todo, güey, aquí, claro. Entonces es como de... Voy a sacar todo en el gimnasio. ¿Y dónde se queda lo que sacas en el gimnasio? ¿Y quién recibe eso? Exacto. Eso fue lo que después nos decía la bruja. Ajá. Imagínense que toda la gente viene aquí a descargar, ¿no? A descargar todas las emociones, estás de malas, cargas mucho peso o te vienes a desestresar. Y todo ese estrés recae en todos los colaboradores, en ustedes que están 24 horas aquí. Eso sí me hace totalmente sentido, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, por vibra o por lo que quieras, dices... Quieras o no, es una energía que te tiene que transmitir en algún lado. Claro. Luego sumale socios enojados o que mintan madres y dices, güey, sí es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Total. Este... Empezaron a hablar como mucho más fuerte, cosas que no tenían sentido o al menos no era español, ¿no? Gritaban por el club. Las cubetas llenas de hielo las echaban en todo el piso, en los pasillos, en recepción, en los baños. Abrían puertas y echaban las cubetas llenas de hielos. Ok. Y yo así de verga el desmadre. Esto no se va a sacar para mañana, mañana abrimos el club. ¿Qué están haciendo ese desmadre, no? Así de, oye, oye, te encargo tantito. Te encargo nada más que no dejes. Si lo tiras, lo recoges. Exactamente. En todo el club. Se acabaron bolsas de hielos porque gritaban y echaban a cubetazos los hielos en las oficinas. Hasta la alberca fueron a dar. Y nosotros tres así como de qué pedo, ¿no? Este, gritaban cosas que sin sentido. En una de esas, cuando ella estaba arriba. Ajá. El esposo o el novio estaba abajo. Yo voy a la oficina. Acaban de pasar por ahí. Esas oficinas estaban cerradas. Con llave. Con llave, ¿no? O sea, de hecho, del piso. Ajá. Solo el guardia tiene llaves. Es el que nos ayudaba a abrir. Cuando voy justo a mi oficina, por no sé qué nos pidieron, que yo dejé ahí, que estaba hasta el fondo en un pasillo. Paso por la de deportivo. Que aparte, nos decían que uno de los supervisores del área deportiva era Santero. Ok. Entonces... O sea, eso te lo dijo la bruja. Sí. Y yo me enteré después que en efecto sí. De hecho, yo no había visto todas las cadenas que llevaba. Órale. Igual ella sí, ¿no? Por eso se enteró. Puede ser. No sabemos, puede ser. Exactamente. Esa oficina, como si hubieras echado hojas así y estuvieran cayendo cuando yo pasé. Y yo... ¿No? Que era la chica que estaba con nosotros, la administración. Yo, güey. Ella vio todavía creer las hojas y me dijo, ¿qué pedo? Y yo no sé. Está cerrada la oficina. ¿Dónde echaron aire? ¿O dónde están? Me dicen, no, la bruja está arriba. Y el güey está abajo. Ella blanca, pálida. Y yo, pues no sé qué buen efecto echaron aquí en esta pinche oficina, pero, o sea, hojas así como las hubieran adentado. ¿Qué precisión para que justamente cuando pasaras tú? Y te lo juro, iba de regreso de la oficina y yo, verga, qué pedo. O sea, acaba de ir o, no sé, no había razón como, ¿no? Como para ver hojas cayendo dentro de una oficina cerrada. Claro. Ellos ni siquiera estaban ahí. No la volvieron a abrir. O sea, no es como que se barran a algo o que echaron algo bajo la puerta. Sí, no. Eso fue lo primero que dije, ¿qué pedo? Seguimos caminando, fuimos donde estaban ellos. La bruja hablando con la niña en la azotea. Ok. El vato de abajo hablando con el vato del pasillo. Lo que nos decían es que estaban resolviendo por qué estaban ahí o por qué no se iban. ¿No? Te hablo de que esto en un lapso de dos horas. Todo esto pasó en dos horas. Ajá. Nos pidieron... ¿Para esto estaban todas las luces apagadas? ¿O estaban encendidas? Estaban, todavía era de día, eran las cinco de la tarde. Entonces estaban apagadas. Pero había tantita luz. Había luz, porque aparte había muchos, por ejemplo, todo el gimnasio tenía cristales. Eso es lo peor, porque era de día. O sea, era de día y todo estaba pasando. Era de día. O sea, había sol. Obviamente te dabas cuenta si había algo escondido. Un mecanismo escondido. Sí, o sea, no es como que no lo vieras. Estaba... Se veía muy bien, ¿no? Sí, claro. O sea, había sol. Pues entraba el sol por todas las ventanas de las oficinas, por todo. Y nos pidieron ir de blanco. Ese es otro dato. Y nos pidieron llevar una muda de ropa. Ajá. Vemos lo de la oficina. Se escuchaban muchos ecos cuando bajábamos. Y decíamos, ¿qué se escucha? ¿Es en la oficina de acá? No, es en los baños. ¿Dónde están ellos? Pero ecos como de qué. Eran como golpes de voces. Eran como... O sea, iban, venían y eran como... Estos son efectos, güey. Algo pusieron, no sé. Traemos cifras. O sea, los tres ya estábamos como volteando a saber de... ¿Qué pedo? Este... Yo creo que ya ni nos decíamos nada. No queríamos también decir algo enfrente de ellos. Sí, que se fueran a... Que se fueran a molestar. Ajá, que se hicieran insultados. Que se hicieran insultados, ¿no? Dicíamos, mira, están haciendo su... Chamba. O sea, lo que saben hacer. Hasta que nos dicen, vengan ustedes. Entonces, nos vamos al segundo piso. Ajá. Nos ponen filita. Me acuerdo que estaba yo. Ella, él, ¿no? Y tenían las palomas. Entonces, nos empiezan a pasar plantas... Este, por la cabeza, por el cuerpo. Los dos, o sea, nos estaban rodeando. Decían cosas que ni idea, ¿no? De pronto... Sacan a la paloma. Blanca. Ok. De una caja. Los tres nada más nos volteábamos a ver como de qué. Es que ya ni siquiera hablábamos, ¿no? Sí, sí, sí. De todo lo que estaba pasando, me acuerdo que ella... Ella me agarra y me dice... Ya no quiero. Ya no, ya no puedo. Estaba llorando, ¿no? Mi compañera, además. Sí, sí, sí. Es muy mi amiga, además, ahora. Este... Y ahora nos reímos mucho de lo que pasó, pero bueno. Me decía, ya no, ya no puedo. Y yo... Y yo... ¿Qué te digo? Pues... Ya estamos aquí. Espírate, ¿no? La paloma... La agarran enfrente de nosotros del cuello. Le cortan el cuello. Y nos dicen, saquen la lengua. Entonces veo como mi coordinador del cuello. Así. Y él así. La sangre aquí. Y nos dejaron caer sangre acá. Por donde está el remolino de la cabeza. Por donde está el remolino. Sí, o sea, en la cabeza. En la mollera. Ajá. Aquí. Nos pusieron otra cosa. Creo que eran como ramas. Ajá. Y después el cuello... Roto de la paloma en la lengua. A él. Después a ella y yo... A mí ya me estaban temblando las piernas. O sea, yo me estaba cagando de miedo. Sí, algo está pasando aquí. No está bien. Ya no quiero hacer esto. Sí, sí, sí. Claro. Todas tus focos rojos estaban encendidos a full. Sí, bandera roja, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo decía, ¿qué hago? Ni modo que les diga... No, ya no quiero. No, ya no. Este... Con permiso. Buenas noches. Con permiso. Sí, no. Y aparte ya lo habían hecho ellos. Ni modo que yo qué. Voy yo. Me dejan chorrar acá. Me ponen... Y te cubren la cabeza además. Con una manta blanca no te la puedes quitar, de hecho, en dos días. Ok. Ajá. Y nosotros íbamos al otro día del club. Y solo me acuerdo que saqué la lengua temblando. Parece medio asqueroso. Entonces, la sangre de la paloma... Ay, no. La lengua. Yo... ¿Ya qué? ¿No? No. Sí, nada. Yo con los ojos cerrados, además. Ajá. Este... Y nos dicen, listo, pasen al baño, que estaban al lado. Ajá. Ella pasó al de mujeres. Mi coordinador y yo pasamos al de hombres. La bruja pasó con ella. Y el esposo con nosotros. Y yo creo que esto fue lo más cabrón de todo. ¿No? Yo decía... Nunca los vimos antes meter algo. Este... Los baños eran pequeños. Literal, había dos sanitarios, el lavabo con... O sea, había dos lavabos. Sí, sí, sí. Y el espejo grande, él estaba atrás de nosotros. Él y yo, al espejo, nos empezó a hacer no sé qué ritual también atrás. Y teníamos que llevar unas tijeras. Estaban las tijeras al lado porque íbamos a destrozar nuestra ropa. Toda la ropa que llevábamos. ¿Toda? Toda. Toda. Ok. O sea, calcetas, calzones, el pantalón de mezclilla o lo que llevaras. Porque si nos dijeron, lleven ropa vieja y se van a cambiar. Es la muda que llevábamos. Entonces ya nos tenías con el pantalón que usas para pintar, güey. Sí, claro. La playera blanca que apenas sobrevive, ¿no? Sí. Y pues ya. Nos empezó a hacer como el ritual. Todo. Teníamos los ojos cerrados. Oye, ¿y el guardia? Se quedó abajo. Él estaba abajo. O sea, cuidando que no hubiera otra cosa. Él ya no vio esto. O sea, solo nos lo hizo a los tres. Íbamos a hacer cuatro. O sea, literalmente él se quedó a cuidar. Él se quedó a cuidar. Que no se metiera nadie. Que no hubiera algo más. Exactamente. Y sí le dijimos, nada más echa ojo. O sea, sí confiamos en ellos, pero no sabemos. Sí, que no nos vayan a hacer la jugada de que. Ay, sí, te estoy limpiando. Y por allá abajo está alguien robándose todo. Eso. Ajá, justo. La verdad es que, pues sí, desconfiados, ¿no? O sea, ya no saben ni siquiera con quién. No es como que conociéramos de años. Exacto. Y con la fama que tenía el club, pues menos. Correcto. Este. Y te digo, es una bruja famosa que veíamos además en la tele y decíamos. Mira, no creo que se meta en un pedacín, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte nos quedó muy bien. O sea, la verdad es que. Buena onda. Muy, muy buena onda. Nos mete al baño. Ajá. Nos hace el ritual este. Nos dice, cierran los ojos. Y en ese momento nos echa una cubetada como el Ice Bucket Challenge. Una cubetada de hielos a cada uno. Bueno, y es ahí cuando empezamos a escuchar no una, ni cinco, ni diez voces. El baño parecía como si estuvieras en un estadio de fútbol con gritos de personas. Los escuchabas aquí, acá. Decías, por mucho que traiga, no se puede escuchar todo el baño así. O sea, estábamos cagados. Yo estaba blanco. De hecho, me empecé a marear porque ya estaba pálido de este güey se va a desmayar. No manches. Y luego el agua fría. El agua fría, que fue eso, ¿no? También parte de eso. Cerramos los ojos, empezamos a escuchar. Abrimos los ojos de... Pues del miedo, sí, sí, claro. Nos volteamos a ver y fue como... ¿Qué está pasando? ¿Qué pedo? Y se seguían escuchando. Él cerrado los ojos. Seguía atrás de nosotros. Lo veíamos en el espejo. Estaba aquí al lado de nosotros. Y decíamos, ¿de dónde son las voces? Güey, hay bocinas. ¿O qué pedo? Era como si hubiera este bocina acá, acá. ¿No? Un teatro en casa. Un teatro en casa. De verdad, era impresionante. Fue ahí cuando dijimos, güey, ya, por favor, que esto acabe. Ya quiero llegar a mi casa, güey. O sea, ya me quiero ir. Sí. Nos dice, listo. Corten la ropa. Corten todo. No sé. Empezamos a cortar toda la ropa. Él y yo nos quedamos literal desnudos. Los metimos a la bolsa de plástico negra. Ajá. Y dijo, listo. Las voces así. O sea, se desvanecieron. Yo dije, güey, no le puso pausa a nada. Esto está muy bien hecho. ¡Qué pedo! Tía, tranquilos. Ajá. Cámbiense. Entra la bruja. Ajá. Ya cuando nos estábamos cambiando, porque ella estaba en el de Damas con mi compañera. Ajá. Este dice, ¿qué pasa aquí? O sea, fue como de aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Me dijo, estás muy pálido. Me dijo, reacciona. Reacciona, ¿por qué? Y yo sí me siento marido. Me dijo, sí, reacciona. Tranquilo. Este, todo está bien. No sé qué. Ya pasó. Y yo, qué bueno que me estás haciendo. Oye, y la chica también escuchó lo mismo que usted. O sea, le pasó a los dos. Íbamos saliendo del baño. Nada más le agarro de la mano y yo, güey, no sabes qué pasó. Me dijo, no, no sabes qué pasó acá. Y yo, ¿qué pedo? Dije, no, es que acá apareció en el estadio. Me dijo, acá había voces por todos lados. Y me dijo, güey, yo vi a esta bruja todo el tiempo. Me dijo, no fue ella. No fue ella. Y yo, pues nos pasó lo mismo. No, no sé. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? Sí, lo hicieron. Porque no había nada de todos. Cuando salimos, jamás regresaron al baño. Este, eso fue lo más raro de todo. Sí, que no regresaron por su equipo que dejaron ahí. Si es que lo habían dejado. Exacto. Nos volvió a formar, nos dio un vaso de agua. Nos dijo, listo. El trabajo está hecho. Salió muy bien. Este, estamos muy, muy cansados. Porque si hay, había algo acá. Y poco a poco van a ir viendo el cambio. Se los aseguro. Este, nos decía, tranquilos. Ya pasó. Y aquí van las instrucciones. Se tienen que dormir con esa, esta manta en la cabeza con la sangre. Hoy y mañana. En 10 días tienen que vestir diario de blanco. En 10 días no pueden tener relaciones sexuales. En 10 días tienen que dormir solos. No se pueden acostar con nadie. En 10 días al menos no cuenten a nadie lo que pasó aquí. Ajá. Y en día, así. Una serie de cosas que nadie me hubieras avisado antes. Sí, claro. Yo no estaba preparado. ¿Cómo voy a llegar a mi casa? ¿Cómo voy a llegar hoy, no? Pues claro, era de, listo. Y al final remojan la cadena que nos habían pedido en el alcohol. Ajá. Y la pusieron en la entrada del estacionamiento. O sea, que es la entrada de, de todo. Principal de todo. Ajá. Peatonal y de autos. Por ahí pasa todo. Ajá. La tienen que dejar, no me acuerdo si eran dos o tres meses. Uy, ¿cómo? No la podemos dejar ahí porque, déjenla. O sea, la puso tal cual a ras del piso. Y como pasaban además autos, pues al otro día pedimos a mantenimiento que la fijaran. ¿Para qué? Porque, porque aparte de la gente, ya después, pasaba ahí. Se tropezaron. Se tropezaba. Claro. La tuvieron que fijar. Poco a poco con el, con los autos, se fue medio clavando también. Ajá. Me acuerdo random que hubo una junta de directores dos semanas después. Y decías, lo primero que se ve es la cadena. O sea, nos van a hacer quitarla porque, ¿no? Sí, te quiero andar con esa cadena que no sirve de nada. Nadie la vio. Nadie la vio. O sea, fue como, yo ya estoy esperando. Estábamos en el estacionamiento, de hecho. Nadie la veían y la topaban. Yo dije, bueno, no se ve. Qué raro. Total, ese día terminaron. Al otro día tuvimos que, toda la basura y nuestra ropa cortada, la teníamos que tirar en un cruce de cuatro. De hecho, fue muy cerca del club. Al otro día tuvimos que vernos, este, antes para quemar la ropa en la azotea del club. Los tres que íbamos, ya sin la bruja y el esposo. Después para meterlo todo en las bolsas. En las bolsas. Y después nos subimos al auto los tres para tirarlo en un cruce de cuatro. Así tenías que echar la bolsa y decíamos, oye, ¿la vamos a dejar ahí en un cruce? Pues sí. Sí. Así lo tienes que hacer. Por eso dicen que nunca agarres lo que está tirado así en la calle porque no sabes qué es. Sabes si es la paloma, ¿no? Con la ropa quemada y lo hicimos al otro día. La verdad es que estábamos súper sacados de pedo. Este, yo ir al cine saliendo, obviamente se cancelaron las entradas. Este, lo platicamos al otro día, los tres que estábamos. A ella la seguimos viendo después en el club. Y mira, no sé si fue eso, pero. Funcionó. Mejoró considerablemente en los siguientes meses. Nadie dio la cadena. Cambiamos la administración completa, el asesoramiento, que fue una maravilla. Empezamos a llegar a las metas que teníamos. Teníamos año y medio que no pasaba. El ambiente era otro. Las comidas del staff, los cumpleaños, las celebraciones, era otro pedo. O sea, nos empezamos a llevar increíble con ello. No sé si fue eso. Sí, sí, sí. O también el trabajo claramente de todo el equipo, ¿no? Que tiene mucho que ver. Claro. Pero funcionó. Ay, no puede ser. O sea, y, pero, o sea, tú, 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 en tu persona sentiste, sentiste un cambio dentro de ti. O sea, un cambio como antes de esto sí me sentía muy cansado y después de esto como que me sentí mucho mejor, me sentí más conforme, me sentí, ¿qué pasó? ¿Sabes qué me pasó? Cuando obviamente salí de ahí, me sentía terrible, me sentía, antes me sentía muy pesado. Ajá. Y no sé si era como el vestir diario de blanco. Ah, no nos podía dar el sol. Me acuerdo que salía y me iba a la sombra. No nos podía dar directo el sol en 10 días tampoco. Entonces, cuida. Y no te da curiosidad saber qué pasaba si, si, si. Justo. No le preguntamos y nunca le preguntamos. No, y, o sea, digo, juzgaron por todo lo que pasó. Qué bueno que no sucedió. O sea, que siguieron las instrucciones al pie de la letra. Que justamente, o sea, en otro episodio que van a ver, creo, después de este, no sé si en la siguiente semana o después de dos semanas, mi novia platica justamente que ella no siguió las instrucciones que le dieron en una cosa porque no podía, literalmente no, no podía, o sea, no había forma y que sí hubo consecuencias en donde le pasaron cosas que estuvieron feitas. Ella no sabe si era por eso, pero lo apudicó. Ajá, pero pasó. Exactamente. Dices, bueno, es por esto. Mira, yo no me quería, yo no quería entrar en duda. Sí, no, más vale. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Más vale. Tal cual. Seguí las instrucciones, todos, de hecho, los tres. Ahora nos reímos mucho de lo que pasó y ayudó. Qué bonita anécdota. No, totalmente. Pero en el momento te cagas. O sea, sí, sí, sí. Te cagas. Y pues mira, funcionó, al parecer. La cadena se quedó tres meses ahí. Inclusive cuando me fui al club, la cadena seguía. Les dije, pues ya no la quiten. Bien, ya estás enterrada. O sea, ya nadie se tropieza, ya forma parte del suelo. Este, el guardia nos decía que bueno que lo hicieron, porque la verdad es que las noches aquí son pesadísimas. Yo poco a poco. Y el guardia nunca platicó así como de no, después de ese día ya todo bien tranquilo aquí. Él nos decía que se calmaron las cosas. Él decía que sí escuchaba en las noches a alguien que a él le daba mucho miedo quedarse. Él no se quedaba dentro del club, se quedaba en el estacionamiento. Eso lo supe hasta después. Me decía yo entro a mis rondines jefe, pero yo no me quedo adentro. No puedo, no puedo quedarme adentro. Y decía que cambió mucho, o sea, que mejoró. Él estuvo un corto tiempo con nosotros después de eso, pero nos decía funcionó, no? Funcionó jefe y yo. Pues mira, no sé, pero ya lo hicimos. Sí. Ya que te puedo decir, no? Lo mejor es creer que sí funcionó. O sea, justo ya pasaste por lo peor. Lo mejor es creer que ahora lo que sigue es pues lo mejor, no? Claro, pues es que qué te queda? Pues sí, o sea, después de ver todo, o sea, bueno, no ver, sino saber todo lo que estaba dentro de ese club. Te mueve las ideas muy duro y lo que escuchas. O sea, lo que vimos tal vez fue lo de las hojas, pero lo que escuchábamos era mucho más y decíamos perdón, pero no traen artefactos como que hayan para generar esos ruidos. Y es que justo qué bueno que las personas como tú y como yo no tenemos tan ha habido ese sentido que muchas personas tienen de ver cosas que no están ahí. Sí, porque probablemente no solo lo hubieras escuchado, sino hubieras visto cosas que literalmente te hubieran dicho ya no quiero estar aquí. O sea, ya está horrible esto. Claro. Oye, y nunca les dijeron como de dónde salió esa niña o qué onda con la niña? No, solo nos nos dijo al final la bruja, obviamente, que iba a descansar, que esa alma era juguetona, no era mala. Eso nos dijo que no era mala, independiente que es mente que estuviera ahí, que no era un alma mala, pero tenía que dejar ir y era lo que faltaba. Ese cierre de esas dos personas. Ok, ya nunca más. Pero dicen la gente que en realidad no hay fantasmas niños, no? No, no lo sé. O sea, según dicen lo que he escuchado y lo que yo conozco, que no existen los fantasmas de niños, que lo que son es son otras entidades adoptando la forma de niños para la madre. Eso está peor. Sí, sí, justo. Está peor porque es como de güey, si ves un niño, no es un niño y estás en problemas. Claro, sabes? Pues mira, no había escuchado eso, eh? Qué niña, no había escuchado eso, eh? Qué bueno que no lo había escuchado porque me hubiera dado peor miedo. Sí, 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 porque se supone que adoptan la forma de niños para que sean como más inocentes a tus ojos o a los ojos de las personas. Y ya después. Y que ajá, después se aprovechen de que bajas la guardia y boom. Entonces, quién sabe? Tal vez si alguien sabe por ahí que nos haga llegar la no, no, no nos haga llegar nada. Sí, no, 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 espérate. Nada más nos diga. Nada más nos diga. Que te haga llegar a ti. Nada más nos, como que nos digan, muchachos. No, no hace falta otra cosa. Exacto, exacto. Ay, no manches. Esa fue mi historia. Y la bruja esta ya jamás dijo nada, regresó. No dijo nada. Nada, sí, sí, de hecho, bueno, no sé si siga siendo usuario o sea de ahí, pero la veíamos seguido. Nos decía cómo van las cosas, cómo ha mejorado. Al menos yo siento un ambiente muy padre. Cómo lo ven ustedes? Y la verdad es que sí. Lo decíamos bien. O sea, yo creo que sí. Jalo, no? Sí, pero pues mira, bien o mal. Gracias. Y tampoco le íbamos a llevar mal con ella, no? Pues sí. También, también este muy buena onda siempre, siempre. Y seguía diciéndonos que si necesitábamos algo o que el seguimiento no esté todo bien. Cómo van? A poco no han visto que ha mejorado. Esto ya está mejor. El santero de allá ya no está o se va a ir. Y sí, pasaba. Sí, se fue. Sí, se fue solito además. Entonces, órale, pues. Y es que está extraño esa relación que tienen entre los santeros y los brujos, no? Como que es. Pero no están peleados, no? No sé. O sea, yo no conozco ni a uno. Solo conozco un santero, pero apenas estaba empezando y yo no sé qué onda con los santeros y los brujos, porque muchos son negromantes y muchos son santeros que trabajan con los santos y otros que trabajan con los muertos, los muertos. Es que no sé ni siquiera qué relación digo. Yo creo que cada quien deja. Pues sí. Son creencias diferentes, creo. Y es que si te pones a pensar quién sabe en qué medida le beneficiaba los muertos que estaban atorados ahí al santero o al negromante que estaba. De hecho, creo que de alguna vez platicamos que decíamos oye, mejoró tanto que hasta él ya no estaba tan a gusto acá. Órale. Sabes, pero desconozco. No sé. No, y mejor así lo dejamos. O sea, mira, así. Sí, 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 qué bueno que funcionó. Totalmente. Oye, qué intenso, qué intenso. Y ha sido lo más que me ha pasado, que he escuchado, que sí te he dicho que aparte de los tres, ¿no? Decíamos, güey, no fui yo. O sea, no deliraba, ¿no? Sí, sí, sí. No fue el agua fría. Claro. Y deja eso, lo de la sangre, o sea, era algo de la paloma, ver cómo la crucificaban ahí para la limpia de... Es algo que no te esperas, pues nunca nos avisaron qué nos iban a hacer, sino claramente no lo hubiera hecho. Claro. Sí, ¿no? Y aparte, todo esto como que no solo, o sea, es que no es como de lo más que me ha pasado, sino, o sea, fue una conjunción entre lo que puedes ver, lo que no puedes ver y lo que puedes sentir. Eso. O sea, fue todo al mismo tiempo. Sí, la experiencia fue más lo que sentíamos. Sí, claro. O sea, de lo que estamos experimentando, nunca lo habíamos experimentado antes. Que creo que justamente de eso convergen como todas las experiencias paranormales, que no son cosas que puedes ver o tocar o algo así, sino que sientes que están sucediendo. Eso. Y que no es como de que, ah, pues sí, ahí está esa persona parada, sino es como de que siento que hay alguien aquí, no lo estoy viendo. Claro. O escuché algo que no tiene razón de existir en este momento. O que no se lo puedas explicar a alguien porque no lo comparten, ¿no? Ajá. O no le puedes mostrar algo, sino... Es algo que tú sientes. Entonces, tal vez por eso se vuelve como incrédulo. Es como esta paradoja de cómo yo sé que el color que yo veo como rojo es el mismo rojo para ti. Sí. Sí, exacto. Que probablemente no. Ajá, que probablemente no, pero a todo el mundo nos dijeron este es rojo y pues, bueno, este es rojo. Así, ¿no? Tal cual. Ay, no manches. Qué intenso. Sí, de miedo. Nada más que fueron 10 días, 15 días intensos. Y yo creo que después de eso como que todavía andabas como a las vivas. No, claro, yo decía, güey, alguien más ve la cámara o no sé. Oye, ¿y quién anda con las cámaras esos días? Claro, estaban prendidas. ¿Y se grabó todo? ¿Y qué pasó con eso? No lo guardamos. Decidieron entre los tres. Literalmente como películas entre los tres así. Así todavía dijimos, hay que ver las cámaras. Pero, por ejemplo, a esa oficina, a la donde yo vi volar las hojas, no había cámara. Solo el pasillo. Inclusive mi oficina no tenía cámara, solo el pasillo. Yo solo sabía que estaban parados ahí. Porque estábamos nosotros y dijimos, ya. Los baños tampoco. Sí, claro. Que también decíamos, claro, todo ocurrió en donde no hay cámaras. Pero mira, también no creo que se hayan puesto a ver, o no sé. No lo sé. Tal vez antes. Tal vez sí. Sí, pues, o sea, iban ahí. Sí, claro. ¿No? Tal vez eran puntos estratégicos para que pasaran las cosas. Donde ellos ya sabían que podían pasar las cosas. Exacto. Pero no sabremos. Ni queremos saber. Ni queremos saber. Ya pasó. Pasaron seis años. Ya da igual. Sí, ya da totalmente igual. Ay, no. Pues nos queda, nos queda poquito tiempo. ¿Quieres aventar tu otra historia? Esta es muy rápida. Esta, esto, o sea, aparte de lo de la bruja y este pedo que nosotros pedimos, ¿no? Que pasara, porque pues fuimos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Nadie nos dijo, güey, ¿no? Nadie nos obligó. Cuando fallece mi abuela, y esto fue hace 18 años, 19 años, mi abuela estuvo muy enferma. Siempre vivió con nosotros, con mi mamá y conmigo. Y al final la sufrió muchísimo. Estaba, una prima vivía con nosotros justamente para ayudarnos con ella. Yo iba a la escuela, mi mamá al trabajo, o lo que sea. Y ella nos ayudaba a cuidarla a veces. Se llamaba Jessica. Se llama Jessica, mi prima. Y entonces cada vez que alguien que necesitaba algo, le hablaba a ella. El cuarto de mi abuela estaba al lado del mío. Había un pasillo. Ok. El cuarto de mi mamá. Y abajo, sala, comedor, etcétera, ¿no? Y siempre que necesitaba a mi prima, cuando no la escuchábamos, gritaba Jessica, ¿no? Y si no la escuchábamos, le pusimos una campana. Porque a veces, pues, con todo el medicamento estaba muy drogada ya. O sea, así, ¿no? Sí, ya. Es lo que pasa. Súper dopada. Sí, cañón. Entonces, a veces no gritaba. Entonces, le poníamos una campana para que cualquier cosa que necesitara, subiéramos en friega, ¿no? Y siempre gritaba Jessica y la campana. Jessica y la escuchábamos desde abajo y era de, ah, te hablo mi abuela. O de, vamos, yo subo. Porque nada más estábamos abajo, ¿no? Sí, sí, sí. O cuando llegaba familia para verla, pues, estábamos abajo y después... Porque a veces estaba todo el tiempo dormida. Fueron unos meses muy complicados. O estaba dormida, o estaba súper dopada de tanto medicamento. No sabíamos qué tenía, además. O sea, desconocía, ¿no? A mí me decía, es que quiero ver a mi nieto. Me decía, cachorrito. Quiero ver al cachorrito, a mi cachorrito. Y yo estaba ahí con ella abrazándola. Entonces, era frustrante que ella pensara que no estaba ahí, que yo era otra persona. Y que, no, o sea, fue un tema complicadísimo. Fallece mi abuela. Y en esa semana, creo que fue esa semana, que veníamos justamente de un rosario, una comida con la familia por el fallecimiento. Algo veníamos. Íbamos llegando. Jessica, mi prima. Mi mamá. Otro primo. Con sus dos hijas. Igual chiquitas. O sea, te habló de cinco o siete años. Y yo. Íbamos llegando. Estábamos a la sala. Todavía estábamos abajo. Ah, sí. ¿Y qué? Vamos a, este... No sé. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Ya era noche. Íbamos a cenar algo. O a tomar café. No me acuerdo. Y luego íbamos a hacer. Este... Y clarito, 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 clarito. Todos. Todos. ¿Campana? ¿Campana, además? ¡Jessica! Nos volteamos a ver. Fue como de... Mi prima empezó a berrear, a llorar así de... ¿Escucharon? Díganme que escucharon. Sí, sí, sí. Y yo, no, no. Güey, todos escuchamos. Ok. Mis sobrinas empezaron a llorar porque... Todos escuchamos. Entonces, obviamente, mi mamá fue de... Es un eco. A ver, estuvo en el cuarto mucho tiempo. Y todos de... Pues queríamos creer que sí, güey. Pues mamá, duermo al lado. O sea, no me digas que no es un eco. Sí, claro. Pero pasar por ese pasillo después se convirtió... Sí, en un martirio completo. ¿En qué momento gritan aquí? Claro, claro. Todavía mi cuarto, que es mi cuarto en casa de mi mamá. Ajá. Por ahí no pasan, sino van acompañadas. O sea, les da mucho miedo. Porque, pues, les da miedo, ¿no? También por lo que escuchamos. Sí, sí, sí. Y eso ha sido lo que más... O sea, después de alguien que muere, escuchar todos la campana y que gritaba el nombre y todos al mismo tiempo voltear y... Pues nos cagamos, güey. Claro, sí. Con la piel chinita, obviamente ellas empezaron a llorar porque decíamos... Pues bueno, la escuchamos otra vez. Este... ¿Qué lógica le das? Pues el eco. Pero es que el eco... ¿De qué? O sea, de la voz encerrada de tanto que gritaba. Este... ¿Crees que en realidad se encierre una voz dentro de un cuarto? Yo creo que sí pasa, como en las cuevas. Pero es que las cuevas son muy grandes. Son muy... De hecho, la diferencia entre el eco y la reverberación solamente es físico. O sea, el eco es en lugares de más de 100 metros. Muy grandes. Y aparte que... Y la reverberación es muy breve y se... Y la energía se disuelve en el aire. Y aparte que con ventana y puerta y así. Sí, claro. Decíamos, bueno, queremos creer que se... Si no, ¿cómo más lo explicas? Sí, y en el momento necesitaban explicación. Totalmente. Era como... Sí, sí, sí. Pero a ver, pregúntanos. ¿Quién subió esa noche? Sí, no. Yo me quería dormir en la sala. O sea, mi mamá era de... Pues ya súbanse, yo súbete tú. Sí, duérmete tú en mi cuarto. ¿Quién se va a subir? No queríamos ni pasar por ahí. O sea, se volvió en... Digo, nos dio mucho miedo. Era la voz de mi abuela que la queríamos muchísimo. Pero aún así... Pero era una persona que ya no... Ya no estaba. Ya no estaba. Sí, tenía muy poquito además. Entonces no había razón, forma. Mi prima decía, pues a ver, se despidió de nosotros, punto. Sí, sí, sí. Y yo, pero ¿por qué lo hizo así? O sea, ¿por qué no nos...? ¡Adiós! ¡Chinga eso! O lo que sea, güey, ¿no? Sí, sí. Sí, no. Pero eso. Esa es la historia. Es muy cortita. Pero ha sido lo que más se... Oye, está muy pesada. O sea, ¿no? Está pesada. Es cortada, es corta, pero es muy intensa. Sí, fue muy intensa además para nosotros porque teníamos también... El sentimiento... Claro. Dijeras, lo escuché yo y los demás no. Bueno, todos. O sea, éramos siete personas ahí y nos volteamos a ver como de... Sucedió, ¿verdad? Escuchaste. Sí, sí, sí. Güey, sí, claro. Gritó. Y la campana. Y no sé qué. Y las niñas empezaron a llorar. Y mi prima y yo... Bueno. ¿Cómo lo explicas? Pues no tiene explicación. No, no tiene explicación. Y justamente ahí entra el... Encontrémosle cualquiera en este momento. Sí, sí, sí. Ay, no manches. No, 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 no. Creo que... Creo que algo así por lo menos a mí no me ha pasado. O sea, así de... De escuchar cosas. O sea, sí escuchaba... Me pasaba mucho que en mi casa... Cuando era muy chiquito me despertaba en las noches porque alguien me hablaba en la oreja. Entonces me despertaba y corría así... ¿Qué te hacía? No, no, no me acuerdo. No te acuerdas. Siempre me... Murmuraban. Siempre escuchaba que alguien me hablaba. Y esto lo tengo vagamente como que mi cerebro lo reprimió. Ajá. Y me acuerdo porque mis papás y mis hermanas me cortaban. Te lo recuerdan. De que yo llegaba, me despertaba, empezaba a gritar, salía de mi cuarto, iba al cuarto de mi hermana, tocaba la puerta. No, no. Y cuando abría la puerta a mi hermana yo decía que yo escuchaba a alguien contando del 5 al 1. 5, 4, 3, 2, 1. Y cerraba y otra vez abría la otra puerta y 5, 4, 3, 2, 1. Te hablo esto cuando estaba en el kinder, ¿eh? Todavía no hay ni siquiera esas cosas. O sea, muy chico. Muy chico. Muy chico. Muy chico. Sí, sí, sí. O sea, los 12 años. No, muy, muy chico. Sí, muy chico. O sea, no, no, ni sabía contar bien en ese entonces. Y yo escuchaba que alguien contaba así. Y... Pero eso ocurrió varias veces. Por eso te lo cuentan tanto. Y de hecho, lo que... La solución que dieron mis papás fue dejar de... O sea, que yo ya no durmiera solo. Ajá, claro. Y mandarme a dormir con mis hermanas. Ok. Y aún así, mis hermanas decían que había veces que yo me despertaba en la noche. Y como sonámbulo, me levantaba de la cama. Y yo salía del cuarto y me quería ir hacia el jardín. Me quería bajar las escaleras. Nada más salir. Y si alguien... O sea, decía que era... Mis hermanas siempre me dicen que es muy... Era muy tétrico esa noche cuando yo me despertaba. Porque si me hablaban, yo tenía los ojos abiertos y no parpadeaba. Y nada más giraba la cabeza así rápido. O sea, no sabían si estabas despierto o dormido. Son mayores tus hermanas. Sí, sí. Mis hermanas... La mayor me lleva 12 años y la de en medio 8. Entonces... Y ver a tu hermanito... Ajá, levantándose de la cama y volteando a verte así como de... ¿Tú quién eres? Yo te quemo ahí. Sí, yo también. Yo hubiera dado una patada a mí mismo. Sí, claro. No me veas así. Chingada. Sí. Así, justamente. Sí, claro. Y eso es... O sea, cosas que me han pasado que escucho. O sea, eso es... Pero no lo tengo tan presente en mi cabeza. Lo reprimiste, ¿no? Lo reprimí porque realmente me causaba mucho miedo. O sea, tengo poquito recuerdo, poquito. Y sí, o sea, lo primero que viene a mi mente es como todo el miedo que sentía en ese momento. Porque sí era un momento muy desesperante para mí. O sea, lo único que me acuerdo es que iba, tocaba y me abría... Me acuerdo claramente de una escena que es mi hermana abriendo la puerta, la luz de la televisión. Y yo decía, es que es la televisión. O sea, cuando me contaban esto, yo decía, es que pues en la televisión a lo mejor mi hermana... Mi hermana me decía, no, yo estaba viendo Disney Channel. O sea, yo estaba viendo así algo... Algo light, o sea, ¿no? Y pues yo en ese momento era como de... Me acuerdo que abría la puerta, me abría así entredormida. Y en cuanto abría la puerta, yo escuchaba mucho más fuerte lo que me estaban contando. O sea, el 5, 4, 3, 2, así. ¡Qué pedo! ¿Y no ocurría nada al 3, 2, 1? No, repetían la escena. O sea, como el... Casualmente somos 5 en mi familia. O sea, hay gente que dice, pues algo tiene que ver con que... El número de los familiares. Ajá, sí, sí, sí. Entonces... ¡Qué miedo! Está muy extraño. Y así muchas cosas que han pasado que no tengo... Explicación. Explicación, pero sucedían. Esos sueños por algo los sueñas tanto, ¿no? Ah, sí, justamente. Y de hecho, por ahí hay otra historia que la contaré ya en otra ocasión. En otro. Que justamente una vez me intentaron ahogar en la alberca de mis papás. ¿En sueño? No. No, no, no. En real. En real me intentaron ahogar. Había una mano jalándome al fondo de la alberca. ¿Y dices que no te ha pasado nada extraño? No, me refiero a que... O sea, eso no está tan cañón como escuchar cientos de personas gritar. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Yo creo que ahí se va. O sea, acá no te tocaban, ¿no? Bueno, eso sí. Solo sentías. Sí, sí, sí. Pero igual ayer estaba chiquito. O sea, yo no recuerdo en qué momento me dejaron de pasar cosas. Pero era muy constante cuando estaba pequeño. No sé si era por lo mismo de que estaba chico. Y que era más susceptible a todo eso. La imaginación. O que lo imaginaba. Claro, claro. O algo sucedía. No veías muchas pelis de terror. No, yo me la pasaba viendo literal. Había tres películas que veía siempre. Sí o sí. Que hasta la fecha mi hermana me sigue haciendo burla por eso. Que era El Rey León. Sí, no, nada que ver. La película de Jimmy Neutron. Ok, ok, claro. Y la tercera... Ay, la tercera no me acuerdo cuál era. Pero igual. Pero igual así, de niños. O sea, nada fuera de lo normal que vería un niño. Y a mí me daba mucho miedo todas las películas de terror hasta que empecé a vivir solo. Yo no podía ver Los Fantasmas de Scrooge porque terminaba horrible. ¿En serio? Sí. ¿Hasta que viviste solo? Hasta que empecé a vivir solo. Como que cuando empecé a vivir solo, como que mi instinto de supervivencia me hizo más valiente. Ok, sí. Y no necesito protección de nadie. Ajá. Como para... Y de hecho, hoy en día... Lo es al revés. Ajá. Es al revés por lo general en las personas. Y hoy en día me pasa mucho que incluso cosas que pasan en el departamento, que te he contado que se encienden las luces, que se abren las puertas, que se X cosa... No me dan tanto miedo. Incluso las películas de terror, soy el primero que se ríe de cómo se espantan las personas. De cómo saltan los demás. Ajá. Sí, sí, sí. Es muy extraño. Como que ese sentido de... Sí, claro. Por lo menos... De miedo, sí. De terror, no, ya no. Como que no lo tengo tan presente ya. Incluso... Mejor. En los videojuegos me espanto, pero es como el jumpscare, ¿sabes? Como este... ¡Ay! Sí, yo no podría jugar solo estos jueguitos que tú te echas. Sí, sí, sí. Estando solo... Y aparte, termino de jugar y me voy a dormir, ¿eh? O sea... No hay manera. Yo vería un capítulo de algo en Disney. Sí. No hay manera. De recreo. De decir lo que sea. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y sí, me pasa así. O sea, pues ni modo. O sea, no entiendo, pero pues sí. Hay varias cosas que contar todavía, banda. Entonces, pues muchas gracias, Luis. Gracias por contarnos esta historia. Que a nadie, más que como a mis mejores amigos, la había contado. Pero bueno, ya... Ahora estamos dentro del círculo, muchachos. Correcto. Siéntanse privilegiados. No sé si esa cámara sigue grabando, pero bueno. Pero si no, está esta. Si no están esas dos. Exacto. Pues bueno, muchas gracias. Aquí tienes tu casa cuando quieras volver. Muchas gracias. Si quieren que Luis nos cuente una historia de algo. O incluso estaría bueno que si ustedes tienen alguna historia al respecto, la contarán. Y la contemos entre tú y yo como de a ver qué onda. O algo parecido. Sí, sí, sí. Escríbanos. Escríbanos a él o a mí. Oye. ¿Haces algún trabajo fuera de tu empresa, de la empresa en donde trabajamos? No. ¿No? No por el momento. Ok. Pero ¿estarías dispuesto a como a, no sé, para algún proyecto o algo así? Sí, por supuesto. ¿A dónde te pueden contactar? Alberto Cepeda 1, que es mi Instagram. Ok. Y bueno, mejor ahí. Y ahí. Ahí. Ahí y ahí. Ok, ok, ok. Sí. Y de marketing. Cosas de marketing. Correcto. ¿Algo en específico? Cepeda con C, por supuesto. Ok. Sí, porque está con Z también. Está con Z. Generalmente es con Z. Alberto Cepeda 1 con C de casa. Ok. Y pues de marketing más que lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, todo proyecto es bueno. Sí, claro. Hoy en día todo se dice que sí. Casi. Casi. Depende de cuándo apaguen. Exacto. Pues bueno, muchas gracias Luis. Al contrario. Nos estamos viendo. Gracias a ti. Y bueno muchachos, no sé si sigue grabando esa, no sé, la voy a decir a esto. Muchas gracias. Ya saben que si conocen a alguna persona con una historia de sobreviviente que quiera contar, aquí está su casa porque tenemos que seguir grabando. Y recuerda muchachos, sé raro, es chido. Nos vemos.